Un tercio de 69. Primero baja el 1. Tercio es sobre 3. D es multiplicación y ahora 69. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está abajo. Como 69 entre 3 es división exacta y sale 23, quedaría entonces 1 por 23. Y 1 por 23 es 23 y ahí termina.